Terrier Glendaymal irlandés El terrier de Glendaymal irlandés es un perro de talla media, fuerte, paticorto, más largo que alto y cercano al suelo, que da la impresión de máxima sustancia para su tamaño. Su cabeza es grande, con un hocico que se estrecha y orejas pequeñas, con forma de rosa, que cuelgan cuando están relajadas. Su cola es corta, normalmente recortada a la mitad de su longitud. Su pelaje es de longitud mediana, áspero y desgreñado, con una capa superior dura que cubre la inferior, más fina y protectora. El color puede ser atigrado azul sin que la tonalidad vire hacia el negro, trigo o rojizo. Al igual que muchos perros pertenecientes al grupo de los terriers, no muy apreciados por caballeros cazadores antes de mediados del siglo XIX, el Glendaymal irlandés es una raza irlandesa muy antigua del distrito de Glen of Imahal al suroeste de Dublín, una tierra áspera y pobre de gentes rudas, que sencillamente fue ignorada durante mucho tiempo, más que ser el resultado de cruzamientos raciales posteriores. Es un perro local, confinado al área desolada del Glen of Imahal. Los granjeros de esta área, que eran descendientes de los soldados a quienes se les entregó tierras en los siglos XVI, y XVII en pago de los servicios prestados a la corona británica, tuvieron que utilizar su habilidad y destreza naturales para sobrevivir en este terreno áspero. Un perro que no podía soportar la lucha diaria por la existencia no sería tolerado. En consecuencia, tenía que pasar largas horas impulsando ruedas y a menudo fue puesto a pelear contra otros perros en el dudoso deporte de las peleas de perros, costumbres que ya han desaparecido. A finales del siglo la raza ya tenía el aspecto actual, gracias al aporte sanguíneo de otras razas de perrier similares. El irisken el club la reconoció oficialmente en 1934 y al año siguiente se organizó el club para promover el interés en la raza. Sigue siendo escasa a día de hoy con más efectivos en Estados Unidos que en Irlanda. El terrier Glen de Imahal es una raza que tradicionalmente se empleó como perro de caza para el zorro, nutrias y tejones a los que perseguía hasta su madriguera, además de ser un buen controlador de ratas. Hoy en día es un perro de compañía tranquilo, dócil y dulce. Son sobre todo aptos para la vida rural aunque se adaptan bien a la vida urbana y pueden vivir en un apartamento, de tamaño medio siempre que se le proporcione salidas, juego y actividad de calidad. Adoran la vida libre, el campo y las excursiones y eso les hace especialmente aptos para personas activas. En el trabajo los terrier Glen de Imahal son activos, ágiles y silenciosos. Se enfrentan a cualquier animal con valor. En familia son compañeros equilibrados, obedientes, tranquilos y pacíficos, afectuosos, juguetones y pacientes con los niños y eficaces guardianes de su casa, siempre alertas. Pueden convivir con otras mascotas, siempre que no sean ratones, y son más sociables con otros perros que otros terriers. Son de fácil adiestramiento respecto a otros terriers aunque pueden ser tercos y pelean si se les provoca. Por último, si se aburre o permanece tiempo inactivo o solo, puede llegar a volverse muy destructivo, compulsivo, nervioso y hasta ladrador. El terrier Glen de Imahal es una raza fuerte y sana que no presenta problemas de salud propios de la raza, además de los comunes a todos los perros, salvo los problemas de espalda como la enfermedad degenerativa del disco, típica de perros de patas cortas. Respecto a su cuidado no precisa demasiadas atenciones además de aquellas veterinarias comunes a todos los perros. Para su equilibrio físico y emocional necesita salidas diarias, ejercicio y ocupación regular. Hay que controlar su alimentación, pues si lleva una vida sedentaria puede tender al sobrepeso. Por otro lado, cuando realice actividades en el campo es conveniente inspeccionarle la piel y pelos a fin de controlar eventuales espigas clavadas, pulgas u otros parásitos, en especial las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir enfermedades como la babesiosis, la herlichiosis o la hepatosoonosis, entre otras. Tampoco está de más dedicar tiempo a la limpieza regular de orejas, dientes y ojos con el fin de prevenir hongos e infecciones. Por último, para el mantenimiento de su pelaje se requiere un cepillado regular con peine de cerdas. Asimismo la capa superior debe ser recortada en verano. Igualmente es preferible que se le bañe cada cierto tiempo para mantener su pelaje lustroso. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. Gracias por ver el video.